Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, me voy a comer ahora un plato de lentejas. Están calientitas, miren, las solo alcanzan a ver, pero las hice con pollo, con caldito rojo y con pollo, miren, miren, están las lentejas y con pollo. Aquí me serví una piernita, miren, una piernita de pollo, bien rica. Ay, me estoy saboreando. Y le voy a poner, como siempre, a mí me gusta mucho el limón, le voy a poner un poco de limón, un poquito. Y, ¿saben qué? Me doré unas tortillas, miren. Se me estaban quemando, pero así me gustan. Las voy a partir y me gusta remojarlas así a un lado de mi plato. Ahorita les enseño. Me gusta remojarlas con lo quemadito también. Así los pongo alrededor de mi plato. Miren, ya ven. Esto está delicioso. Y luego ya me gusta remojarlas así. El caldo está muy bueno. Miren. Lentejas guisadas en caldito rojo. Está muy bueno. A ver, ¿por qué me gustan las tortillas doraditas? Las hacen directamente en la parrilla. miren las lentejas. Está un poco picosito. le voy a morterar a la piernita. miren las tortillas doraditas. Pero vamos a agarrar. Muy bueno. ¡Oh, qué rico está! Tortillita La remojada ¡Oh, qué rico! La morde otra vez a la piernita ¡Oh, qué rico! La morde otra vez a la pierna Bueno, le quiero mandar saludos Le quiero mandar saludos a ¡Oh, qué rico! 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 este guisado lo hice se metió con ale, antejitos que minerva por si gustan verlo abajo les dejo el link los perritos me están interrumpiendo en esta página web se metió con ale, y al aplico Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Hasta pronto